Niñas, niños y adolescentes es un sector que requiere de mayor atención durante la contingencia sanitaria por COVID-19. Si bien se sabe que esta etapa es dura de afrontar por los cambios repentinos del estado de ánimo y el humor, incluso algunas diferencias con los padres y madres de familia, esta situación podría agravar. El joven no sabe de qué manera abordar una situación nueva y aunque cuenta con muchísimos, podríamos decir, mecanismos defensivos o mecanismos de afrontamiento a esta realidad, pues a veces está en una etapa en donde existe confusión de per se. Son pocos los que analizan cada detalle de esta situación por la que atraviesa el mundo. Lamentablemente no muchos tenemos la capacidad de tener el razonamiento de lo que estamos viviendo y dicen, ay no me vale, pues tenemos que hacer conciencia, si en nosotros no cabe la conciencia, pues la verdad vamos a seguir así. Entonces somos como que el futuro de México y si nosotros mismos no ponemos nuestro granito de arena, no vamos a salir adelante. Los signos y síntomas pueden ser diversos y presentarse de diferente manera. Es por ello que el acompañamiento en los padres y madres de familia es fundamental, no importa si es en cosas simples. Se han implementado diferentes cuestiones como ejercicios, manualidades, juegos didácticos, cuestiones por el estilo. Se está mandando la tarea, se puede armar su bicicleta, luego desármala y vuelve a armar. Cosas que ahora ya cuida a mis mascotas, se pueden cuidar. Especialistas en psicología refieren que las consecuencias pueden generar mayores riesgos. Incluso se detectan casos de culpa en las y los jóvenes, pensamientos que los orillan a creer que no merecen vivir, mientras familiares, adultos, mueren a causa de coronavirus. Es específicamente esta culpa del sobreviviente. Nos estamos enterando de que hay muchos fallecimientos y entonces muchas veces de forma un tanto inconsciente se llega uno a preguntar, ¿y yo por qué no? Es importante que se mantenga alerta y reafirme la comunicación que debe existir en el núcleo familiar. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, informó para CET Noticias, Andrea Casco. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, informó para CET Noticias, Andrea Casco.